Música 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 Tú me pediste me deja y me tigaste por el suelo Me ríe a pelea todo Me dejaste tirado como un perro vuelo. ¡PeонToro! Me ríe a pelea todo ¡Sube la mano arriba! ¡Suba la mano arriba! ¡Suba la mano! Bebé a beler a to Vamos! Bebé a beler a to ¡Suscríbete!